Es el primer festival del Club Sporman, porque recién este año comenzamos a dar las clases de patín y bueno, estamos finalizando el año haciendo el show de fin de año, el festival. Vemos, aparte de los chicos de Sporman, vemos que te visitaron otros clubes, ¿no? Sí, hay varios clubes amigos, el Club El Grano, el Arisa Skate, el Club Echesortu y el Club Reflejos de Rosario, todos. ¿De qué edad más o menos tienen las chicas que patinan? ¿De qué edad empiezan? Sí, comienzan desde los cuatro años hasta grupo adultos tengo. ¿Cuántos alumnos tenés? En este momento somos 12, porque recién se está armando el grupo desde el primer año, así que bueno, esperamos que crezca el año que viene, sumar más gente. Noelia, ¿y la inscripción para el año que viene está abierta? Sí, sí, ya está abierta la inscripción, ya incluso hay gente inscripta y todo para el año que viene. ¿Eso lo hacen? ¿Ustedes practican en el Club Sporman? Practicamos en el Club Sporman y el festival lo hacemos acá por una cuestión de espacios, para que pueda ingresar más gente y las chicas tengan más lugar para demostrar lo que están patinando. Si me contás algo del trabajo de todo el año, ¿qué puntaje le daría vos al esfuerzo de las nenas hasta este momento, no? Al esfuerzo de las nenas un 10. Tengo nenas que han comenzado de cero y están al nivel de nenas que hace dos años que patinan. Y los padres también, agradecida totalmente al grupo de padres que tengo, es un grupo hermoso. ¿Eso cuando evaluás, ha sido un puntaje, quiere decir por los chicos, la gana que le ponen los chicos o familiar? Es lo que han aprendido. No, el esfuerzo de los chicos y lo que han aprendido. Y aparte el acompañamiento familiar que es muy importante también. Perfecto. ¿Los chicos pagan algún bono mensual? Pagan la cuota mensual del club más la cuota deportiva. Perfecto. ¿Querés invitar a los chicos para el año que viene? Y claro, para el año que viene, a partir de febrero, comenzamos con pre-competición y en marzo lo que hace el recreativo, lo que no es competición. Así que quien se quiere inscribir, me manda un mensaje, me llama al 155-76-3443. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!